Trabajamos la salud y la educación con UNICEF y con UNESCO, somos una de las ciudades del aprendizaje. Trabajamos con los chicos desde que nacen, desde los 45 días, los georreferenciamos por el lugar donde nacen, los tenemos en una aplicación, los visitamos, los controlamos y detectamos sus vulnerabilidades nutricionales, cognitivas, lúdicas, de entornos familiares y abordamos semana a semana las acciones que tenemos que hacer. Hacemos un seguimiento y tenemos a muchos chicos controlados, no solamente de lo nutricional, sino también desde aquello, como les decía, lúdico y afectivo y tenemos un programa municipal de primera infancia con, creo, buenos resultados. Y entre los resultados, ¿qué destaca, por ejemplo? Que bueno, nosotros hemos encontrado que uno de los principales problemas quizás no es la falta de la alimentación, sino el sobrepeso en los chicos, entonces organizamos la alimentación que le brindamos de acuerdo a esas necesidades. Entonces, mejoramos sus entornos, edilicios de sus hogares y creo que son los dos principales problemas. Y en la adolescencia tratamos de evitar la deserción escolar. Bueno, justamente se habla mucho de la pobreza en la Argentina y se habla mucho de la cantidad de niños pobres, ¿no? ¿Qué evaluación hace respecto de ahí? ¿Cómo este programa ayuda a paliar esos niveles, por ejemplo, que hay en la Argentina? Bueno, uno de los indicadores sociales y de salud más determinante es la mortalidad infantil. Entre Ríos tiene una mortalidad infantil de aceptable a baja y esa mortalidad infantil en mi región sanitaria, que es la 3, es de las más bajas de la provincia, 5.4. Así que cuando nosotros expresamos eso como un resultado mensurado, creo que habla de los resultados del programa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!